Sí, cuando se venían los 100 años de YPF, apenas asumió Pablo González como presidente y como vicepresidente de YPF, Patucho Álvarez, me preguntaron qué regalos podíamos tener que nos parecían importantes para la ciudad. Una de las cuestiones que nosotros creíamos que había que hacerle un buen homenaje a General Mosconi y qué mejor que hacerle en el club Ingeniero Luis Aguergo, en donde toda la gente que pasa por esta Ruta Nacional Nº 3 pueda ver este mural y aquellos que no conocen Comodoro, que pasan hacia el sur o de norte a sur hacia otro lado, poder ver este mural de quien fue la persona que fue clave en los inicios de la empresa más importante que tiene la Argentina hoy en día. Así que la verdad que estamos muy contentos de haber inaugurado junto con el presidente YPF este mural organizado por YPF en un acto muy sencillo. En estos días se ha dado un hecho histórico, que es la cesión de tierras a los clubes de esta zona, de la zona norte de la ciudad, un reclamo que ya venía desde hace muchos años y que lo va a permitir ahora a los clubes tomar ese lugar, que sea de ellos, no a través de la gestión que se hizo desde los municipios. No, en realidad lo que pasó ayer fue un día histórico para Comodoro y para la historia del deporte de nuestra ciudad. Hace más de 30 o 40 años que los distintos dirigentes deportivos de las 8 instituciones que ayer se vieron favorecidas a través de una gestión que venimos llevando adelante desde que Pablo González, presidente de YPF, obtuvimos realmente una noticia fabulosa. Hace un mes cuando hicimos la reunión de directorio aquí con Pablo González y todo el directorio de YPF, los representantes de las distintas provincias que integran el directorio de YPF, también los miembros del Poder Ejecutivo Nacional, para que entiendan la importancia que tienen estos clubes en la historia de Comodoro Rivadavia, en la historia del deporte, en el trabajo de contención que llevan adelante y en la necesidad de poder tener la tranquilidad de que estas tierras no sean vendidas. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace algunos años atrás había algunos trasnochados que estaban intentando lotear, por ejemplo, la tierra del club náutico de kilómetro 3 o el club tiro aquí en el barrio General Mosconi también. Logramos hoy una noticia fabulosa para que 8 clubes de Comodoro puedan tener a través de la transferencia de la tierra a la municipalidad la posibilidad después de contar con la tranquilidad para siempre de que todas estas tierras pertenecen a ellos, pertenecen a nuestra historia y a partir de allí poder seguir desarrollando todo lo que hacen. Gracias por ver el video.